Hola a todos, hoy vamos a abrir la megapista de Triple Hero de Hot Wheels Vamos a abrirla Aquí tenemos la base motorizada Los soportes El vehiculo que viene incluido Tenemos tres pistas Muy grandes Otra pista más, es una recta Más soportes Las calcomanías Aquí tenemos todas las que me he incluido Son varias piezas Ahora vamos a armarlo Lo primero que vamos a hacer es instalar las baterías Vamos a destornillar la tapa del compartimiento Con un desatornillador de cruz Vamos a destornillarlo Vamos a instalar las baterías Ahí está Vamos a probarla Funciona bien Vamos a cerrar la tapa Vamos a destornillar Atornillar Tenemos que utilizar Cuatro pilas Tamaño D Alcalinas Tienen que ser alcalinas De preferencia Para un mejor rendimiento Pilas Tamaño D Alcalinas Cuatro pilas Ahí está Lo probamos otra vez Ya están instaladas Ya están instaladas Ya están instaladas las pilas Vamos a comenzar a armarla Vamos a poner esta pieza Aquí Ahí está Ahora ponemos esta pieza Aquí Ahora vamos a poner Este soporte Con esta pista Vamos a ponerla aquí Lo deslizamos Ahí está Vamos a poner la curva Con la base Ahí está Ahora Vamos a poner esta pieza Aquí Ahí está Vamos a meter la curva Tienen que quedar Por dentro Por dentro Esta parte Tienen que quedar Adentro de la curva Ahí está Por dentro Vamos a unir Esta parte aquí Ahí está Vamos a conectar Esta pista A la base Vamos a unirla Ahora vamos a Vamos a conectar Soporte P Con el B y C Ahí está Vamos a unir La B con la B Con la pista B Del lado B Ahí está Ahora vamos a poner este Aquí Ahí está Ahora vamos a unir Ahora vamos a unir Del lado 2 Número 2 Vamos a unirlo con el P Ahí está Ahora este Del lado Q Q Vamos a unirlo con el número 1 Con este Ahí está Ahora Este del lado número 1 El lado número 1 Vamos a unirlo con el R El otro lado R 1 con R Ahora vamos a poner el otro Del número S S Vamos a unirlo con el número 2 Número 2 Y ahora Y ahora El número 1 1 Con T Con leta T Y del número 2 Con U Ahí está Ahí tenemos ya Todas las bases Ahora vamos a poner este Este aquí Y este Aquí Ahí está Ahora vamos a poner este Aquí Los unimos Ahí está Ahora vamos a unir estas dos piezas Esta Aquí atrás Vamos a ponerla Ahí está Y vamos a unirla con Los soportes Ahí está Vamos a conectar esta pieza En la más larga de todas Vamos a conectar Del lado C Con la pista Vamos a conectarla bien Ahí está Los bordes Seguen que dar Hacia afuera Ahora vamos a darle Una vuelta aquí Y vamos a conectarla aquí Vamos a conectarla Ahí está La pista Tiene que quedar Hacia adentro Ahora Los bordes Hacia adentro Ahora vamos a conectar Vamos a unir Este lado El D Con el D Ahí está Y el E Con el E Ahí está Ahora vamos a conectar Esta pista Vamos a conectar Es la pista K Vamos a conectar Del lado L Vamos a conectarla aquí Aquí vamos a conectarla bien Igual tiene que quedar Hacia adentro Ahí está Ahora vamos a conectar Aquí arriba Vamos a conectarla Ahí está Y vamos a Vamos a conectarla Vamos a alzar este Y tiene que entrar Hacia adentro De la pista Por dentro Tiene que entrar Tiene que entrar Y vamos a conectarla Ahí está Vamos a conectar la última pista La letra O Vamos a conectarla aquí Ahí está El borde Tiene que quedar igual Hacia adentro La pista Hacia adentro Ahora vamos a conectar Aquí este Y ya Vamos a darle vuelta Y por último Vamos a conectar aquí Del lado M La letra M Aquí a la pista Ahí está Esto es opcional Esta base es para Poner el iPad Para la aplicación Del Hot Wheels La armamos aquí Así Ponemos Esta aquí Ahí está Ya la pista Ya está lista Ahora vamos a probarla Vamos a encenderla Ahí está Está funcionando bien Vamos a ponerle El vehículo que viene incluido Es un carro muy bueno Vamos a ponerle La rampa de lanzamiento Lo ponemos Sí Ahí está Está funcionando muy bien Muy buena velocidad Qué bueno El vehículo Ahora vamos a En el momento Que el carro pase aquí Vamos a apachurrar Vamos a hacerse delante De esta palanca Cuando pase Y ya Ahí está Ahora está dando La segunda pista Tenemos que mantener La palanca Para que no Ahora vamos a soltarla Ahora vamos a hacer una vuelta Ahora vamos a apachurrar otra vez Vamos a apachurrar otra vez Ahora vamos a apachurrar la palanca azul Las dos al mismo tiempo Tenemos que mantener las dos Y ahí está Ahí está Ahora está dando la vuelta En la tercera pista La tercera pista Ya recorrió toda la pista Vamos a saltar las dos Hago un tiempo Y ahí está Otra vez La primera pista Qué bueno Lo está haciendo muy bien Muy bueno La velocidad Y ahí está Funcionando perfectamente Ahora vamos a abrir Los carritos Hot Wheels Para probar La pizza Aquí tenemos El primer carrito El Blitz Speeder Vamos a abrirlo Aquí tenemos Azul Con amarillo Es un carro Se ve muy rápido Parece que lo va a hacer bien La pista Ahora vamos a abrir El siguiente carrito Aquí tenemos Un Acura NSX Vamos a abrirlo Aquí lo tenemos Es un carro muy bueno Se ve muy rápido Muy potente Un diseño muy elegante Es un carro muy bueno Vamos a abrir Vamos a abrir el tercer carrito Aquí tenemos El Roadster Vamos a abrirlo Aquí tenemos el carrito Es un carrito amarillo Es un carro Se ve muy rápido No tiene No tiene tapa Pero se ve un carro Muy rápido Vamos a ver Qué tal lo hace la pizza Vamos a probarlo ahora Con los carritos Que acabamos de abrir Vamos a encender la pizza Ahí está Vamos a operar El primer Blitz Speeder Lo ponemos a agarrar El lanzamiento Y Ahí está Qué velocidad Qué rápido El carro Es un carro muy veloz Con qué velocidad Corre la pista Lo está haciendo muy bien Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner el segundo carro El Roadster Vamos a ponerlo en la pista Lo ponemos así Ahí está Así están los dos Qué rápido Los dos son muy rápidos Vamos a hacer el Tick Tock Vamos a poner la palanca Lo ponemos en la rampa de lanzamiento Vamos a ponerlo en la rampa de lanzamiento Lo ponemos 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 en la rampa de lanzamiento Y ya está Ahí están los dos No tienen ningún problema Recorren la pista con facilidad Ahora vamos a otra vez la palanca hacia adelante Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Qué choque Qué buena Salieron volando Vamos a probarlo otra vez Con el Tick Spear Qué choque Fue muy bueno Vamos a poner la rampa de lanzamiento Y ya está Y ya está Y ya está No tienen ningún problema Es un carro muy rápido Súper rápido Vamos a poner ahora el Tick Tock Otra vez Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y ya está Ahí están los dos carros Vamos a hacer que choque Los dos no tienen ningún problema Los dos no tienen ningún problema Vamos a hacer la palanca roja hacia adelante Y Ahí está Van a chocar Ahí están los dos Ahí están los dos Qué buena Y lo sacó el roster Salió volando No querían chocar Vamos a probarlo otra vez Qué choque Qué choque Son muy buenos Vamos a poner al Gleaves Spear En la rampa de lanzamiento Lo ponemos así Ahí está Un carro muy rápido No tienen ningún problema para recorrer la pista Vamos a poner ahora al Big Rockster Vamos a poner de nuevo Ahí están los dos Los dos carros son muy rápidos Vamos a hacer que choque Vamos a hacer la palanca roja Vamos a hacer la palanca roja Ahí está Que choque Vamos a hacer la palanca roja A toda velocidad Salieron volando Vamos a entrar otra vez Vamos a poner de nuevo Es un carro muy rápido Lo ha hecho muy bien Nos ponemos a la rampa de lanzamientos Y le ha hecho Es un carro súper rápido De lo más rápido Vamos a poner de nuevo el Rockster También es muy rápido Entre ellos Son muy rápidos Vamos a poner la rampa de lanzamientos Y ahí está Los dos carros son muy rápidos Vamos a poner la palanca Para que choquen otra vez La hacemos Ahí está Ocho carros La hacemos Que buena Vamos a hacer que choquen Ya superaron los tres pistas Ya recorrieron Vamos a hacer que choquen otra vez Vamos a hacer que choquen otra vez Que choquen otra vez Ya está Ya para que no se muevan Queda bien Vamos a probar otra vez Con el Blitzpeed Lo ponemos en la rampa Ahí está Vamos a poner la cura Vamos a probar Ahora una palanca roja Para que choquen No quieren tocar ¡Uy! Cerca Vamos a probar ¡Oh! ¡Qué buena! Salió un volante ¡Qué velocidad la cura! Vamos a probarlo otra vez Con el Blitzpeed Lo ponemos en la rampa de lanzamientos Ahora vamos a poner la cura Ahí están los dos carros Ahí están los dos carros Ahora vamos a poner la palanca roja Para que choquen No quieren tocar ¡Uy! Cerca ¡Oh! ¡Qué buena! Vamos a probar otra vez El Blitzpeed El Asura La palanca roja La palanca roja ¡Uy! Cerca A todas las actividades están pasando Están pasando muy cerca ¡Oh! Vamos a probar otra vez Con el Blitzpeed Ahora es la cura Ahora es la palanca roja Ahora es la palanca roja Ahora es la palanca roja ¡Xoo! Excelente choque Por último vamos a poner a la cura Solo la cura El auto es muy rápido De los más rápidos que hay en el mundo Muy elegante De los más rápidos que hay en el big spear Vamos a hacer la primera pista La segunda Y ahí está Ahí tenemos la cura Super rápido Lo hice muy bien Durante toda la El recorrido de la pista Y ahí está Y aquí tenemos la pista Fue una pista muy fácil de armar No fue muy difícil A pesar de que tenía muchas piezas Todos fueron fáciles de ensablar Pero si es una pista muy recomendada Lo mejor es que tiene tres diferentes giros El coche puede pasar sobre cada uno de los giros A gran velocidad Lo malo es que no se pueden poner muchos carros a la vez Para chocarlos Eso es lo malo Pero si me gustó mucho Es una pista muy recomendada Espero que les haya gustado Y no olvides suscribirse Y no olvides suscribirse ¡Gracias!